El suelo de alguna manera es por donde ingresamos a todo el sistema productivo y si querés a la actividad humana, diríamos, sobre este sustrato realizamos toda nuestra actividad y por ahí en estos momentos que por ahí están de moda investigar en nanotecnología, en cuestiones muy sofisticadas, yo creo que se hace necesario darse un tiempo y reflexionar acerca de la importancia de tener muy en claro los conocimientos en este elemento básico para la producción y para la vida del ser humano, que de cómo lo encaremos va a impactar fuertemente en nuestro futuro para muchos años hacia adelante, ¿no es cierto? Así que este encuentro, este Congreso Nacional, el 25 creo que es, que se realiza, y realizarlo acá en el interior del país, en un momento muy importante o trascendente de nuestra vida como productor y nuestra vida nacional, realmente es de una alta significación, ¿no? ¿Hace falta más información? ¿Hace falta más toma de conciencia? ¿Las dos cosas por ahí para poder preservar este recurso? Mira, básicamente acá un poco no se trata de, a ver, de encarar la preservación del recurso, lo que hace falta son, tenemos los conocimientos suficientes, creo yo, hace falta acercar estos conocimientos a los decisores políticos para que cuando se tome una medida o una decisión política tenga un fuerte sustrato de conocimientos que ya existen, están presentes, y entonces estos eventos ayudan a esto, a arrimar a quienes deciden al elemento fundamental que es el conocimiento para tomar una sabia decisión respecto a este recurso, ¿no?